Podemos convertirnos en Cuba y Venezuela, pero Cuba y Venezuela no es Marx, es lo más irónico. Cuando uno lee Marx, yo le doy Marx. Marx sostiene que no va a haber partido ni va a haber Estado. Sin embargo, los que sostienen estas ideas se han dado cuenta, primero vienen del leninismo. El leninismo es, en el fondo, una desviación de Marx. El leninismo crea el partido, Marx estaba contra las ideas del partido, y el partido toma el control de la sociedad al eterno, porque la dictadura y el proletariado no tienen fin. El cuento de los leninistas, sea en su versión magoísta, soviética, cubana, nicaragüense, lo que fuese, venezolana, chicha, no importa, es que en un plazo determinado la libertad ya no es necesaria, y desaparece el Estado y se enfrenta a la naturaleza. Ahí hay una gran falacia, porque el hombre al enfrentarse a la naturaleza necesariamente se enfrentará a sí mismo, porque la naturaleza no es igual. Si uno es arrojado en la selva amazónica, pues el jaguar se lo comerá, porque uno no es igual que el jaguar. El enfrentamiento con la naturaleza implica el enfrentamiento del hombre con el hombre. Las diferencias de talentos, de inteligencia, de energía, de pertinencia, de voluntad, etc., hacen que unos seamos distintos a otros, siendo en dignidad todos iguales, e iguales ante la ley. Entonces, el marxismo es una ideología que no puede cumplirse. Es un mito político. Sorrel fue el gran articulador de la teoría del mito político, que es un mito que no viene del pasado, sino un mito que se coloca en el futuro. Es un mito movilizador. Sin embargo, la sociedad comunista es inalcanzable. Es un absurdo en un mundo que tiene millones de habitantes. Y entonces, lo que estos grupos pretenden es simplemente, quítate tú que me pongo yo. Y para eso utilizan las viejas técnicas leninistas, y ya no aplicadas como antes, a la toma de lo que los marxistas llamaban la estructura. Esto es, los medios de producción. ¿Y a dónde les interesan los medios de producción? Porque ellos disfrutan de la producción. Ellos disfrutan de la sociedad de consumo. Ahora ellos se dirigen a la superestructura, donde lo que hacen es agudizar las contradicciones. Esto es en la cultura. Están mucho más cerca de Engels que de Marx. Cuando uno lee Engels, su libro de la familia, la propiedad privada y el Estado, él plantea que es la eliminación de la familia, la forma de eliminar el Estado. Pero, naturalmente, es por la vía de la destrucción cultural, de las instituciones familiares, de la herencia filosófica, de la herencia lógica, de todo lo que ha construido nuestra civilización, que se da la batalla, más que tratando de controlar los medios de producción. Pero la finalidad de este ataque es dominarlos, no es crear la sociedad comunista sin Estado. Es crear una estructura de dominación en la cual ellos son los jefes, ellos manejan los medios de comunicación, ellos manejan el Estado, ellos tienen injerencia en la economía, ellos son directores y presidentes del directorio de las empresas públicas. Eso es lo que buscan. Quítate tú que me pongo. Y lo que hay en esa ideología es una profunda, profunda desconfianza de sí mismos. O sea, ellos no se creen capaces de triunfar por sí mismos. Tienen que embracetarse en una argolla y ponerse de acuerdo para tomar el poder y usufructuar del resto de la población, como ocurre en Venezuela. Venezuela es una argolla en la cual el socialismo es un pretexto. En realidad, ese es un país gobernado por gangsters, con el cuento del socialismo, y que se dedican además al narcotráfico. Yo tengo familia rusa y tengo familia rumana. La familia rusa, los que pudieron, huyeron a Occidente en el año 20. Algunos lucharon contra los bolcheviques, los primos hermanos de mi abuelo, rusos, lucharon contra los ejércitos bolcheviques, y finalmente fueron evacuados de Crimea con el general Brangl. Y mi familia rumana, la familia de mi abuela, se quedó presa en Rumanía durante toda la época del comunismo. Cuando cayó Chachescu, fui a verlos. Habían estado sometidos a un mundo gangsteril. Mi prima Roxandra había nacido en la cárcel, mandaban a la cárcel a toda la familia. En cuanto pudo, mi prima huyó de Rumanía, nunca quiso volver. Murió en Holanda, nunca volvió a su país. O sea, no se puede imaginar el gobierno comunista como un gobierno ideológico. La ideología es un pretexto. La idea de Marx era la desaparición del Estado y la libertad de los hombres. Una utopía nefasta porque se basa en la irrealidad absoluta, pero que es aprovechada por esta gente para crear gobiernos de gángsters, como el de Cuba, como el de Venezuela. Ahí no hay ideología, ahí no hay socialismo, ahí solo hay pobres y la cúpula. Eso es todo lo que hay.